Baby, when I look at you, I know my dream has come true I need you by my side, to the end of night Puede que hoy no tenga nada en absoluto Simplemente algún sueño escondido Sabes, para mañana sí que tengo planes Y sabes bien, que mis mañanas te pertenecen En estos momentos vivimos sin primavera Vamos a la deriva y no hay ganas de reír Pero tengo mil colores guardados aquí Y mis colores y mañanas, lo sabes, son para ti En verdad te pertenecen mis mañanas En verdad mis tardes y noches también Eres en cada momento mi quimera Y el sueño que esperabas también Yo sí que sé, y mejor que nadie Que mi suerte sigue sin aparecer Que el destino de momento me marea Contigo al lado cambiará esa marea Me aferré a todo en la vida y siempre con fuerza Ahora me aferro a ti con fuerza y humildad Y mis sueños, esos sueños que antes llegaron Volverán de nuevo brillantes Y se harán realidad En verdad te pertenecen mis mañanas En verdad mis tardes y noches también Eres en cada momento mi quimera Y el sueño que esperaba también Puede que hoy no tenga nada en absoluto Simplemente algún sueño escondido Sabes, para mañana sí que tengo planes Y sabes bien que mis mañanas te pertenecen En estos momentos vivimos sin primavera Vamos a la deriva y no hay ganas de reír Pero tengo mil colores guardados aquí Y mis colores y mañanas, lo sabes, son para ti En verdad te pertenecen mis mañanas En verdad mis tardes y noches también Eres en cada momento mi quimera Y el sueño que esperaba también Yo sí que sé y mejor que nadie Que mi suerte sigue sin aparecer Que el destino de momento me marea Contigo al lado cambiará esa marea En verdad te pertenecen mis mañanas En verdad mis tardes y noches también Eres en cada momento mi quimera Y el sueño que esperaba también Y el sueño que esperaba también